Bueno, bueno, contenido de auténtica calidad, dos sobres de icono que te pueden tocar este icono Toti, ¿vale? De los últimos, de los nuevos. Ya termina mañana, si te lo quieres hacer y quieres probar, ya termina mañana, no pide mucho, lo único que pide es una media 88, una 85 y una 83. Tres plantillitas, quitando las de 88, las otras dos bastante baratitas. El equipo destrozado totalmente, la verdad que me he quedado con titulares y poco más, y esta carta que me tocó, es jugar clasificatorio, está bastante decente, entretenida, rinde más o menos como Viera Baby y realmente tiene un valor de 50.000 monedas, precio media, es ridículo. El tema del truco que me decía la gente, que no hay truco para abrir sobre. El tema de abrirlo, os lo voy a decir, porque en el anterior veo, os lo iba a decir si me tocaba algo muy mega top y al final no terminamos saliendo. El tema del truco, de los sobres, es que tú cuando dejas de jugar un tiempo, el porcentaje de probabilidades de que te toque algo bueno para que te vuelvas a reenganchar a jugar es bastante más elevado que si sigues jugando durante todo el año, ¿vale? Entonces, si tú estás jugando en Play 5 y vuelves a jugar a la versión de Play 4, aunque haya pasado un mes, si tú normalmente juegas en Play 5, el juego es como que en Play 4 ha dejado jugar y tienes ese porcentaje un poquito más incrementado, ¿vale? No sé si la gente se había dado cuenta o no se había dado cuenta, pero es un trucazo que funcionaba. De hecho, ya visteis que en dos iconos seguidos, después de un año de mierda, me tocaron Eusebio y Jair Siño en dos iconos seguidos, ¿vale? Y después, pues ya seguimos otra vez con los iconos de mierda. Vamos con el primer sobre icono top, icono toti, o icono 90 asegurado, básicamente. Así que hacemos el ritual y le damos en 3, 2, 1. Tengo expectativa alta, tío, dos iconos. Stotty, no me digas que es un Pirlo, tío. No me digas que es Pirlo, tío. En serio, tío, es la tercera vez que me sale Pirlo. Me ha salido en todas las versiones. Me ha salido en todas las malditas versiones Pirlo. A esta altura de juego, es un jugador que a lo mejor en noviembre te puede motivar un poco, pero a esta altura de juego es totalmente inútil, tío. ¿Qué vale este Pirlo? Es que no me motiva nada, es que tengo a Bellingham toti, tío. Es que cualquier, cualquier tot que haya es caro, pero es que realmente, aquí en Quito. Esto es asqueroso, tío. Esto es asqueroso, tío. No me motiva a nada. En otra situación, me da igual, es un jugador que me gusta, motivo un poquito, tiene un pase con mucha clase y tal, pero es que me motiva más el SBC de Ozil que hay que este Pirlo, pero por lo menos ha salido un toti. Vamos con la segunda oportunidad. Yo creo que eso ya está nerfeado, el tema de que dejes de jugar un tiempo y volver y que te incrementen, sobre todo porque ahora en el tema toti, para que no te salgan los jugadores, estás bastante más bajo de la cuenta. Pero bueno, vamos a verlo. Segundo icono, toti asegurado. Veremos. Y la damos en 3, 2, 1. Bueno, algo bueno, utilizable, tío. No es toti, portero y así. Bueno, por lo menos tenemos portero para todo el año. Es una pedazo de mierda. A nadie le motiva que te toque un portero, pero por lo menos ha tocado supuestamente el mejor portero del juego. Supuestamente, hombre, para que me toque esto, me toque... Yo que sé, Raúl, o que te toque algún jugador así en plan mediocre, pues la verdad que por lo menos te lo puedo utilizar. Y me motiva, no sé por qué. Esta carta, este portero siempre motiva. No un jugador que tú digas, oh, qué guapo, no mereció la pena hacerme el icono. Pero bueno, por lo menos un jugador que puedo utilizar. De portero tengo la fond, el del aniversario este de los put, que es una guerrería española. Pero bueno, vamos a ver el equipo cómo quedaría. Vamos a ver cómo quedaría el equipo. No son dos iconos que tú esperes que te motiven, la verdad. Y si te motivan estos dos, es porque tienen una plantilla a esta altura de juego que no ha hecho bien las cosas, ¿sabes? No ha hecho bien las cosas. ¿A qué me refiero? Pues que mínimamente hay que hayas jugado un poquito. Cartas como este Varela, por ejemplo, es mejor que ese Pildo. Y estaba en super tiras de precios. Yo que sé, es que hay 20.000 cosas, tío. Este año con tanto SBC intransferible y tal, es que es raro tener un equipo un poquillo más malo. Voy a jugar al FUT Champions con este Pildo por aquí. Vamos a meter a Yashin por aquí. Y a Martial, pues lo que voy a hacer es volverle la titularidad a Eusebio, que lo tengo ya muy visto, pero vamos a devolvérsela. Y voy a tirar a Mbappé en banda. Entonces el equipo quedaría así. No sé qué os parece, ya de suplente yo no tengo prácticamente nada. Es lo que toca a partir de ahora en los TOT. Vamos a meter a Varela. Vamos a gastar algún suplente que tengamos por aquí. Esto ya os feliz. Es que tampoco. Los suplentes ya es que normalmente los elimino, tío. Me apetece jugar con este Dembélé oro. Llamarme flipado, pero me apetece. Y además ahora las cartas de oro están chetadas, ¿eh? Las cartas de oro están chetadísimas ahora. Dios, tengo el equipo hecho mierda. Tengo 1.600.000 ahí arriba, yo sé que lo habéis visto. Y no sé tampoco. Yo creo que no merece la pena fichar nada del evento de ahora, porque lo que hay es muy caro. Y ningún jugador está un poco muy top. El único que me puede llamar la atención, Rodrigo. El Rodrigo ese que hay en el evento. Está un poquito así más buenecillo. Vamos a ver qué hay de sobre. Allá salieron rondas de sobre también. Rondas de sobre un poquito así más especiales. De medias 86. 1.500 FIFA Points o 150.000 monedas. Sobre de jugadores únicos del segundo tiempo. Una versión especial del sobre de jugador con 18 artículos. Todos jugadores oro y todos únicos. Y las probabilidades de que te toque algo. Un 1%. ¿Y este qué diferencia hay? Este tiene un 3%. ¿Qué diferencia hay? Ah, porque este sobre es todo intransferible y este es intransferible. Vale. Aquí imagino que las probabilidades serán súper bajas. De hecho ni aparece. Y estos 26 jugadores únicos con un 86 o más garantizado. Vamos a abrir un sobre de estos, ¿no? ¿O esto merece la pena o no merece la pena? Es que 200.000 monedas son muchas monedas, tío. Mira, este sobre no es intransferible. ¿Vale? Entonces, ¿merece la pena? No lo sé. Vamos a probarlo. ¿Queréis abrirlo? ¿Estáis dudando y tal? No lo sé. Versión especial de un sobre Ultimate Jumbo con jugadores oro únicos. 60 jugadores, todo oro, todo únicos. ¿Me sirve? Vamos a darle ya que sé. ¿200.000 monedas? Toda más, dale, 200.000 monedas. FIFA Point. Yo a esta altura de juego no meto ya ni loco. Y le damos en 3, 2, 1. Jugador de millón y medio. Jugador de evento era... ¿Quién es este tío? No tengo ni idea. Tabernier. Dios. Va a crear un cortocircuito en la cabeza, tío. Me he quedado pillado. Me he quedado pillado con el cortocircuito. No me esperaba este Tabernier. ¿Sabes? A ver, al ver Premier es como... ¡Pling! Claro. Media realmente, precio de media. Es muy triste, tío. Es muy triste. Es lo que me refería antes con el PILLO. El PILLO TOTI es bueno. Es bueno. ¿Una carta que motiva? Sí. ¿Es un poco inútil a esta altura de juego? Sí. ¿Por qué? Porque jugadores del equipo especial del año de los TOTS te salen media 90. Y no te motiva porque es que te cuesta 50.000 monedas. Te cuesta igual que un Casemiro, tío. Que te cuesta precio medio. Son jugadores cartas buenas. Esto da paso también a que cualquiera tenga jugadores con cartas buenas. Pero el que tiene suerte y mete moneda en el juego, FIFA Point, puede fichar un jugador como, yo que sé, de 12 millones de monedas que tú nunca vas a poder llegar a fichar porque vendiendo jugadores de este tipo que te cuestan a 50.000 monedas. ¿Cuántos jugadores tienes que vender tú para juntar 10, 12 millones para gastártelo en un jugador que te haga ilusión como un Ronaldo Nazario o lo que sea? Dios que, Dios que, que locurón de sobre, tío. Que vergüenza, eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar esto aquí. Vamos a mandar esto por arriba. Y vamos a descartarlo todo a ver el precio que tiene con los descartes. Descartando al jugador y vamos a ver lo que podemos recuperar. Jugadores que no merezcan la pena, claro, media 81 y tal. Vendemos 42 cartas, 23.000 monedas. Vaya, o sea, incluso habiéndote tocado un jugador del equipo de evento, si no te toca uno de los tres caros, no merece la pena porque palman monedas igual. O sea, he perdido 100.000 monedas y todavía con eso me ha tocado un jugador del equipo de la semana. Ridículo, tío. Es lo que me refiero.